Casi a dos kilómetros había mucho polvillo de la piedra y mucho humo y me salía a causa de eso. Yo digo, no, es primero la salud que el trabajo. Y me salí por eso, que había muchos aquí de... Enfermó mucha gente de... Aquí de los obreros. Los que estaban al túnel, de eso se enfermaron casi todos, o todos yo creo. Ese polvillo de las barrenas, ojo, eso se agarra como si fuera cemento. Y me salí por eso. ¡Gracias! 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 Tengo la sensación de estar en un campo de concentración, no sé, es muy extraña las sensaciones que hay aquí. Está todo derruido, todo destrozado. Quedan lo que parecen como si fueran baldas, ¿no serían? Sí, esto muy probablemente fuesen habitaciones individuales en las cuales algunos de los trabajadores más afortunados o tal vez fuesen de los capataces. Aquí dormían, fijaos en la estrechez, la altura, no había mucho espacio. Estas baldas muy probablemente las utilizasen para sus enseres, sus objetos personales. Podían ser libros o fotos de la familia, seguramente. Pero la propia forma, la propia estructura, da la sensación que requieren que es muy... Es que en todo momento me da la sensación de estar en una cárcel, estar en un campo de concentración más que... Sí. Estos seguramente tuviesen camastros o literas, por la estrechez lógicamente, y tampoco tienen espacio para mucho más. Dormir y se acabó. ¿Las escasas horas que descansarían? Porque harían jornadas, imagino... Estos guantes, el poco tiempo que podiesen dormir, lo aprovecharían para estar aquí, que tampoco daba mucho. Seguramente eran varios trabajadores, muchos de ellos pertenecían a lo que se llamaba por aquí entonces destacamentos penales, que eran presos, que se les obligaba, mano de una esclava, se les obligaba aquí a trabajar y que su valor a nivel de vida y de condiciones de descanso pues eran niños. Muchos de ellos pues pasaron aquí pues su final de sus días. El final de sus días. El final de sus duras jornadas de trabajo también y el final de sus días muchos. Y es un lugar que la verdad es que yo creo que no deja indiferente a nadie que lo visite. Sobre todo esta parte baja, yo creo que esta parte tiene algo. Esta parte baja tiene algo especial, te comentaba antes, medio en broma, medio en serio, que no es la primera vez que se me cuelan cosas en las grabaciones. Te has quedado un poco sorprendido, pero... Sí, 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 sí. Pero hay veces que sí que se me han llegado a colar psicofonías. Este lugar no lo sé, yo creo que tiene cierta carga. Luego ya se verá, pero desde luego... Yo sí noto, yo sí noto una energía impregnada aquí. Me está totalmente impregnada, sí. Me está impresionando, ¿eh? Y sabes que no bromeo, que soy muy escéptico. Es que lo es. Y mis seguidores lo saben y yo te digo que aquí... Yo la primera vez que vine aquí lo noté enseguida. Y eso que fue una hora mucho más temprana, con un grupo mucho más numeroso, y lo noté. Noté que esto te estaba transmitiendo una energía y que te estaba narrando lo que vieron aquí, los que estuvieron trabajando. Porque más que una zona de descanso o una vivienda... Parece un campo de concentración. Parecen cárceles. Parecen cárceles. Parecen celdas. Parecen celdas. Muy exiguo todo. Tendrían el perchero aquí y un camastro. Imagino que pasaría un frío aquí. Seguramente le enteras. Es muy probable que alguna de estas estancias estuviese reservada para alguno de los campataces y viviese aquí individualmente. Durmiese, hiciese su vida entre jornadas, pero la mayoría de ellos seguramente estuviesen aquí aperato. Pelotonados de mala manera, esperando la siguiente jornada extenuante y rezando por no ser los siguientes en morir en un accidente. Observando atrás de las ventanas la zona de trabajo, donde ellos podían morir y donde seguramente había muerto algún compañero esa misma jornada. Oiréis por ahí, bueno, tenemos aquí la perrina neva, la perrina de Serian que anda por aquí jugando. Y oiréis seguramente la daré algún ruido que es totalmente explicable. Vamos a subir a la parte de arriba que nos vas a contar algo interesante. Lo que creemos que sería el comedor o la sala... La sala de estar. La sala común, ¿no? La sala de estar, seguramente cocina también. Vale, vamos a subir. Nos disponíamos a subir arriba y Serian, quieres compartir una reflexión con nosotros, ¿no? Sí. Esta estancia es mucho más amplia que las demás. Hay otras similares que no hemos mostrado, pero son habitáculos donde seguramente aquí varios trabajadores, muy probablemente aperatonados, pues descansaban y hacían su vida entre jornada y jornada, en el escaso tiempo que utilicen. Lo curioso es que los otros habitáculos tienen el último tamaño de ventanal y no ha sido absorbido por la vegetación. Los otros se entra perfectamente en el árbol natural, se ve más amplio, la iluminación se ve perfectamente, pero esta, la vegetación entra, es más oscuro. Y me da la sensación como que la vegetación, con los años, ha querido entrar para acá como ocultando algo. Y yo tengo la sensación que aquí ocurrió algo más, en este habitáculo, en esta estancia ocurrió algo mucho más trágico que lo que ha podido suceder en el resto del lugar. Esa es la sensación que a mí me ha dado, en cuanto lo he observado. Simplemente por ese detalle, de que parece que la vegetación, y de hecho hace el efecto de oscuridad en esta zona, como que nos está señalando algo, nos está señalizando, 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 este habitáculo, esta estancia concreta, es especial por algún motivo o alguna razón. Y si entras, lo notas, notas que algo ha sucedido, algo más trágico, algo más grave, algo que he impregnado todavía mucho más de energía que el resto de la galería y que las demás estancias. Yo creo que si estas paredes pudieran hablar, lo que nos contarían no sería nada bueno. Lo que nos contarían. Aunque sea simplemente por la propia sensación que los trabajadores, cuando pasaban por aquí, tenían. Y ten en cuenta que... Antes has comentado que esto parece más un campo de concentración y que ellos, muchos, seguramente supiesen día tras día que esto era su sentencia de muerte. Que de aquí no iban a salir. Porque no sabían cuando iban a tener ellos un accidente, podían ser los siguientes. Igualmente, probablemente hubiese muerto algún compañero y ellos podían ser los siguientes. Y aquí tenían que dormir y esperar a ver qué ocurría al día siguiente. Estamos hablando hasta ello desde... Bueno, nuestras impresiones y desde la historia, ¿no? Pero bueno, nos vas a contar ahora en la parte de arriba algunas cosas que se cuentan de este lugar. Sí. Pero bueno, ya os vuelvo a repetir y os recalco que las sensaciones aquí, si pudierais vivirlas conmigo, con nosotros ahora mismo, pues... Pues no os dejarían indiferentes porque el lugar impresiona. Vamos a subir para arriba. Bueno, nos encontramos en lo que sería el salón principal al lado de esta gran chimenea. Que me contabas que también podía hacerlas veces para calentar un poco el edificio. Sí, muy probablemente no hubiese ningún otro tipo de sistema de calefacción y, seguramente, esta chimenea, las antiguas construcciones, aunque estos prácticamente lo hubo en su conjunto, hay de las paredes de ladrillo revocado. Pero es bastante probable que se extendiese, sobre los retos de ladrillo, que es un tipo de ladrillo no refractario, y que se extendiese a las instancias de trabajo. Eso era bastante común en el igual momento. Aún así, la parte baja tendió enorme y eso daría lugar muchas veces a que sufriesen incluso neumonías que no estuviesen originadas directamente por los trabajos, sino por el simple hecho de vivir en estas condiciones. O sea, es que los barracones no solamente es un lugar que transmite esa sensación de muerte, de sufrimiento, por el tema de los retos de ladrillo, a sufrir, todo ese tipo de terminales. Aparte de eso, yo creo que muchos también morir de frío, porque abajo tiene que ser terrible hasta el invierno. Claro, si no morían de...claro, toda esta comarca, toda esta región, en invierno, esto baja, las temperaturas enormes, hay unas caloras enormes de nieve. No sé qué hora es ahora, está empezando, bueno, todavía no de noche, pero se nota que a la temperatura aquí se nota que es mucho más baja que en el exterior. Sí. Me contabas algo que se cuenta sobre este lugar, que se lleva contando muchos años, tú que eres de aquí, de la zona, que se lleva contando acerca de cómo este lugar se ha quedado, pues eso, en el pasado y queda... ¿Qué era lo que me contabas antes? Eh, los rumores, siempre se han hecho, a ver, cualquier lugar con una historia trágica, biológicamente genera una serie de rumores, eh, que es como una bola de nieve, que se empezaba a hacer un poquito, y luego cada uno va en agueto su propia pizca de leyenda, digamos. Pero lo que siempre se ha contado de justo este lugar de los barracones, es que se escuchan, claro, los lugareños, gente que viene por aquí por la noche, gente de la zona, ganaderos, contaban, que se levantaban a otros paisanos, y eso al final se ha quedado como un rumor, que aquí mismo, en este lugar, pues se escuchan ruidos de golpes, como de picos, es decir, que alguien está picando. Es curioso, porque en lugar de escucharse en los túneles, se dice que se escucha aquí. Como que se ha quedado impresionada esa energía, se escuchan picos, se escuchan los pasos, eso también es un clásico, y se escuchan también ruidos de cadenas. Que eso... Yo uso las cadenas. Es muy curioso, porque puede ser un simbolismo con parte de los trabajadores que estuvieron aquí en esta línea, que formaban parte de los demás destacamentos penales, es decir, presos de la deuda civil, represaliados, pero estarían aquí como mano de obra esclava. Entonces yo creo que es una especie de simbolismo de las cadenas que pueden tener atadas. Y también se cuenta que por las noches se pueden ver a través de estos ventanales abiertos, que serían siluetas, y serían sobretodo siluetas enfocadas bajo una llama, como si se hubieran quedado ahí por el pasado, ¿no? Efectivamente, esas acciones rutinarias que tenían aquí los propios trabajadores, parece como que salen naturalmente. Como si el lugar lo que hablábamos antes hubiese quedado vivo y nos reflejara parte de su historia y nos contara parte, contase parte de la historia, ¿no? Eso es. Como un recuerdo posible. De hecho, como un recuerdo probable que en esta zona, en esta distancia a la que estemos, pues hacia las veces de cocina, de estar y de comedor, pues los trabajadores de la primera jornada, estén durante, pasan aquí la noche a meditarse a dormir y tomando una sopa caliente o un vino en tazas como las que tenemos tú y yo, ¿vale? Seguramente alguno, con algún tipo de rosario o de codicijo o de algún símbolo similar, pues estuviesen hablando de que Peter había muerto ayer en un derrumbamiento del túnel, que Juan estaba organizando justo debajo de ellos, en uno de los camastros solo aislado, viendo por una silicosis, y que seguramente, pues, hablaban de quién podía ser el próximo de ellos. Muy seguramente el que tuviese algún tipo de crucifijo o de eso, o de reliquia, que para él podía ser un tipo de ayuda, pues empezaba a no ser el siguiente. Y aquí mismo, donde estamos, así como estamos, hablaban de los compañeros que habían muerto, y a lo mejor al día siguiente uno de los que estaba hablando de eso era el que faltaba. ¿Qué río? Bueno, vamos a seguir haciendo unas fotografías y continuamos con las un poco más. Sí. Terminamos ya de... El resto del túnel. Perfecto. Las primeras obras que se acometieron en la zona fueron con el objeto de levantar dos poblados para albergar a los presos de los destacamentos penales que trabajarían en los túneles. Estos poblados se construyen en 1942 y se levantan uno a cada lado del túnel. Sería ocupado por 370 personas y el del lado norte 190. Aparte de barracones, contaban con escuela e iglesia, así como las casas especiales destinadas a los ingenieros. Las obras de este túnel comienzan en 1951. Se terminan finalmente en la primavera de 1959 y para entonces ya estaba tomada la decisión de abandonar el proyecto. La mayor parte de los presos que aquí estuvieron recluidos logró la libertad por un indulto que promulgó Franco en 1945. Sin embargo, muchos siguieron trabajando en el túnel. La mayor parte de los presos que se convirtió en el túnel. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos túneles estaban pensados para albergar doble vía. En esta zona podemos ver los restos de lo que sería un apeadero. También las viviendas de los jefes de obra. Nada que ver con la de los trabajadores. Y un poquito más adelante encontramos un molino que sería utilizado para moler la piedra extraída del túnel. ¡Gracias! Por aquí es donde se bajaba, se bajaría para coger el tren o se bajaría el tren para subir por acá. Las distancias de apeadero, las viviendas de los trabajadores... Subtítulos por A pesar de que los túneles de la engaña nunca se utilizaron por ningún tren pues faltaba colocar el trazado de la vía muchos camiones los atravesaban en invierno para evitar las grandes nevadas que llegaron a cerrar el puerto del escudo hasta octubre de 1999 cuando quedó bloqueado por un derrumbamiento Aquí estamos viendo un edificio anexo a la estación se trata del edificio del cargadero que se ha utilizado para cargar y descargar las mercancías llágar las miedades y descargar las marcas y descargar las cebollas y descargar las macas La estación de Yera nunca llegó a inaugurarse y a pesar de estar terminada, las vías nunca llegaron a ella. Este edificio consta de planta baja, primer y segundo piso. En esta planta baja estaría ubicado el vestido. La sala de recepción de viajeros y las oficinas. Ya en el piso superior estaban las viviendas destinadas a los trabajadores y también las cocinas. ¡Suscríbete al canal! 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 Última parada de este viaje que nos deja en la estación fantasma a la cual nunca llegó y a la cual ya nunca jamás llegará algún tren, la estación fantasma y olvidada, ¿no serían? Eso es la estación de Yera que es el punto de comienzo de esta ruta, de todo este trazado, de toda esta vía, que es donde tú puedes empezar ya a apreciar lo que va a ser esta jornada. Ha sido una jornada larga, una buena experiencia, impregnada de sensaciones, una jornada muy apasionante diría yo y que aunque estamos muy agotados, ha sido muy intenso a nivel físico pero sobre todo a nivel emocional, con todo el conjunto de sensaciones que te da. Yo creo que esto es lo mejor de esta ruta, que te llena más emocionalmente que lo que puedes empezar de cualquier otro lugar. Todo lo que has sobre. Como siempre digo, todo depende de cómo se vayan los lugares, de cómo se sientan los lugares, de la predisposición que lleves a visitar estos lugares. Podemos venir como hace mucha gente, paseando como hemos visto mucha gente, paseando ¿verdad? Nosotros hemos hecho esta ruta de una manera diferente, intentando captar las sensaciones y contando la historia que tiene. En profundidad, conocer la historia del propio sitio que estamos viendo e intentar impregnarnos de tal manera que la inmersión sea total. Una inmersión no sea no únicamente visual porque el paraje es extraordinario. No venir a hacer fotos que el paraje es espectacular, sino intentar ver un poco más allá. Entonces, bueno, teníamos que finalizar en la estación. Lo hemos hecho al revés, hemos empezado en la estación, hemos finalizado la estación y bueno, aquí concluye nuestro viaje. Muchísimas gracias Serian por todo el apoyo que me has brindado a Cantabria. El placer es mío. Toda la documentación, todo lo que me has dicho, lo que nos has contado, te lo agradezco y no será la última vez que venga por aquí por Cantabria. Espero que la gente se pase por aquí por Cantabria porque hay sitios muy guapos que seguro que tenemos que descubrir. Así que muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.